Paquita, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿A dónde nos vas? A ver, a ver. ¿Qué caminas? ¿Qué documentemos? Sí, por favor, Paquita. Qué gusto verla, Paquita. Muy llena de salud. ¿Cómo estás, señora? ¿Nos puede revelar dos minutitos después de que documente? Muchas gracias, Paquita. Nos da mucho gusto verla. Qué gusto verla. A ver, déjenla pasar para que no se nos enoje. No, 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 no. No, no, no. Muchas gracias. Muchas gracias. Te gusta se debe de color morado, Paquita. Grande. ¿Qué quieres? ¿Cuántas gracias? Hasta que te dejas ver. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí te esperamos, Paquita. Gracias. 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 Mejor que esto cae... Sí, es a Los Angeles. Ah, sí. Pero hace un rato que no veníamos por aquí. Sí, pero va. Ya lo comentó, ¿no? La maleta es que se está más que la estudiante de boletos. No, ya le trago mal. Sí, va concierto. Sí, ya está. Sí, ya está. Una vez, Paquita. Muy bien. Muy bien. Pues sí, pero que haya... Estaba ya, Maguina, para cantar un rato, ¿no? Para cantarla a la rata de dos patas. Que todos me siento bien. Paquita, estuvo increíble, valente, ¿eh? Sí, fuiste. Sí, claro. Y cuando saliste a bailar también. Ey. Una canción, pero estuvo precioso. Bueno, hay que dejarla pasar. Sí, empezó. ¿De una vez? ¿Qué sentiste? ¿Cómo celebraste? No, no, no. No, no. No le doy nada. Sí, sí, sí. Que la pasen de una vez primero. Sí. Vamos. Gracias. Unủ theyurón. No. Gracias. No. 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 No, no. 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 Gracias.